¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Hoy vamos a hacer un stream cortito ¿Por qué? Porque hoy solo tenemos una sola y simple Sencilla meta Y es juntar dinero ¿Por qué tenemos que juntar dinero? Se preguntarán Bueno, la respuesta es muy simple Estoy entrando directamente acá y tenía que avisar la página de respawn No Ando ya bien arreglado Porque hoy es el buen estreno de Spider-Man Spider-Man No Way Home Entonces ando ya listo para esto El día de hoy vamos a estar jugando un rato Hollow Knight Porque necesitamos juntar dinerito rico Para comprar la linterna Que cuesta mil ochocientos De momento solo tenemos seiscientos cincuenta y siete Entonces Necesitamos juntar un poquito más Llévame a Cruz olvidados Vamos a juntar un poquito más Para poder Este Para poder comprar la lámpara y poder avanzar por donde nos quedamos Hoy va a estar a lo cortito Porque la verdad tengo que empezar a trabajar Y ya en la noche Probablemente ya que regrese el estreno Juegue otro rato más Pero Para Seguir El Hollow Knight Listo Ok Entonces lo que vamos a hacer aquí es Ah mira vamos a descansar Vamos a buscar Lo que es esto de Estamos monstruos que den muchísimo Muchísimo Y acá Espera ¿Dónde está? Debería ir Listo Bien 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 Eso es lo que me sirve Porque necesito conseguir rápido No muy torpe ¿no? O sea De hecho Podría haber hecho eso Ahora que pienso Pero bueno Ah Aquí no había estado ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esto está bizarro, güey Acá hay partes que no he recorrido Interesante, ¿eh? ¿Qué era aquí? Estoy siendo un nuevo poder por ti Uno que romperá la roja bajo sus pies Es algo muy útil si uno busca viajar por sus días Mi tío tercero posee habilidades similares Y un temperamento a otros Una combinación terrible Ah, era aquí Tengo que acordarme de cómo se hacen ciertos poderes Porque luego eventualmente se me va a olvidar Y voy a valer verde No, 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 no Una Tenemos que juntar 1800, recordemos Así que vamos a intentar matar todo lo que esté a nuestro alcance a matar Y no perder las gemas que encontremos Ahora sí, vamos a matar todo lo que encontremos Ahora, ¿cómo hacemos esto? Ah, hijo de puta Ah, joder Oh, fuck Joder Bien Joder 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 Oh Oh Joder 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 Ajá Joder Uy Joder 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 O sea, realmente mucho más no veo Ah, joder Ah Ay, joder Ah Joder Que difícil no es Solo que yo soy imbécil Ok, ¿dónde? Hay una aquí cerca ¡No seas imbécil! Espera, ¿había más camino? Me gusta esto de este juego Y al mismo tiempo a veces esto me frustra Eso mismo me frustra Que es el hecho de que a veces no sabes por dónde chingados estás yendo ¡Garillas! O sea, ahora me interesa el hecho de que De que había más camino por allá, ¿eh? Más que una mascota Mi mejor amigo Eres mi familia Ay, qué frustrante es esta parte ¡Ah! ¡Ah! Ah, pues por aquí Ricargo me huele muy mal aquí ¡Oh, oh! ¡Guata! Joder Pues eso era Pues vamos a matar al incubador, creo O sea, ese tiene que ¡Au! Ese tiene que darme muchísimo varo O sea Que va a estar matando un buen de veces Pero ¡Ay, que va! Dame ¡Ah! O sea, no puedo estar perdiendo vidas tan malo, idiota Al menos no está a recuperar mi alma ¡Fuck! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Si le enfrento ahorita, me va a matar! Vamos a irnos por el otro lado La verdad Bueno, o sea, técnicamente eso ya me ayuda Sí, pues de aquí ya me puedo ir para allá Ok, vamos a probar Ok ¡Joder! Punto devorador de armas Tal vez debería ir por el otro lado Tal vez O sea, técnicamente ahí el mapa ya está completo Así que nada más puedo ir a buscar mi alma Y volver a pelear cuando esté más listo Necesito algo Ahí está Me gusta el hecho de que Sí, pues súbame la vida O sea, me estoy volviendo más experto en hacer esto Uf Y ahora que ya tengo mi alma No me voy a arriesgar Y voy a ir a buscar A los gusanos que he salvado Que esos están acá arriba Joder Joder Amén No me voy a ir a buscar Ah, arriba Ya llegué a 800 Y creo que aquí está La parte de los buses Gracias Gracias ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Oh! Tal vez faltan muchos Pero ya agarré bastantes Ahora me van a faltar 800 Creo que puedo confiarme Y tratar de ver ¿Qué será este güey? ¿Qué tal vez soy medio tonto? Oh Ok Eso simplemente fue mala suerte No voy a matar 800 monstruos Porque pues O sea Es una locura Pero ¡Joder! La madre ¡Aaah! Joder Debería Curarme Bien Justo Bien Justo Joder Joder Tengo que agarrar al patrón de este wey pero el esta muy pinche lejos Ok Ok, 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 ok Cómo vamos a resolver este pedo, este arrebo, no sé, soy bueno cuando traigo aquí en este, te rando, yo solo juego O sea, es que ya tengo mil Zap Joder O sea, es que es una hueá porque tengo que volver a ser recorrido completo porque la neta, si no lo hago completo Y voy con vidas un poquito de más Nada me asegura mi supervivencia, de por si nada me asegura mi supervivencia pero Ahí está Ahora vamos a matar a ese hijo de puta Ya, 1100 Que es muy rápido Que es muy rápido Joder Joder Este es un buen lugar donde vamos a conocer un jefe nuevo entre comillas Y al mismo tiempo podemos juntar todas las monedas que creamos Porque veo muy poco probable que me maten de camino para allá Listo Ok, empezamos con 10 10, 10 me gusta, 10 me gusta, 10 es un buen número Ah Ah Bueno, 12 Maximo Toquita rayada, tiempo sin verte Maxi ¿Cómo estás? Ahí está Pues vamos a ver si podemos detener a la chingadera esta Ah 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 Joder Ah, deja de hacer eso Joder, es que Ah Qué bueno, qué bueno, qué bueno me imagino ¿Qué estrés causa este puto jefe? O sea, ahora no puedo tomar O sea, de plano, porque pues voy a manejar Acá todo el día, entonces De hecho también por eso no he estado haciendo Tanto los chupiestreams Porque pues Ya sabes, toca Toca trabajar Ay, pero bueno, de 10 en 10 Anda ascenso de driver de nuevo No, mamá, tengo en Uber Mientras termino algunos proyectos Personales Que me permiten ganar dinero En sí, de hecho Voy a empezar la maestría Este año, pero Va a ser hasta mediados Ahí está Ahí está Apaga lo justo y lo correcto Así ¡Ah! Joder Ok, iré con cuidado Iré con cuidado Diseño de aplicaciones móviles Esa es la maestría Que tengo pensado estudiar Bien Cuando hace eso ¿Qué puedo hacer? Ahí ya me mató Cuando hace eso No tengo ni puto dinero con su Ya casi puede ser Mi sugar daddy No No Porque tengo Pareja Uff Bueno, no le decimos No Porque yo soy fiel Yo soy fiel Yo soy fiel como peña Ah, parras ¡Ja, ja, ja! Ay, imbécil ¿Dónde están esas chingaderas? Pa' que pueda yo matar Dejen de tirar su cadáver Para ese lado Dos anillos Ahí está Ahí está Vamos a que sea llegar a 20 Que ya me estoy volviendo Bueno en esto En el sentido de que ya Ya es más complicado Que me caiga 1.144 Mínimo llegando a 1.200 Puedo descansar Ok, ya vi como Ah Ah, joder Ah Ah Me acuerdo de agarrar la... No Fuck Fuck Joder Cerca Ok, 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 ok Pero ya le agarré la onda Ya le agarré la onda Ya le agarré la onda Bien, 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 bien Bien, 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 bien Pregúntalo, ¿estás jugando en consola? Yep Uf Está gratis en el Game Pass De hecho Muchos de los juegos que estoy jugando ahorita actualmente están gratis en el Game Pass Tengo otros comprados Pero tengo que acabarme aunque sea algunos Porque tengo muchas series activas Joder Ok, pero ya le agarré la onda Al menos este jefe es más difícil que me gane Ah Ahí está Hueso Sol y Marra Voy a prender el ventilador ¿Qué me estoy haciendo, chicos? ¡Ay! ¡No mames! ¡Ay! 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 Ahí está Bien Es que hace calor ¡Ah! Creo que me alcanzo a partir las dos ¡No! ¡No! ¡Ah! Ahí está ¡Ay, Alejandro! Vamos a llegar a 1200 Prácticamente ¡Malek, el incubador! ¡Malek, el incubador! ¡Ah! Joder, qué mal, qué mal hice esa Esta sí la hice muy mal Esta sí la hice muy mal y lo sé ¿Qué te trae por aquí? Ve que ya está Te has perdido, no te preocupes por mí Esto nada más de ti Ok Tenemos que o conseguir el dinero o matar esa cosa Las dos cosas, la cosa que pasa primero Pues a sol y mar, acá y no ¡Muerto! Conseguimos más monedas A 25 ¿Qué hay aquí? El camino peregrino Viajero de Holomones Descender por las verdes Ah, por acá es sendero verde ¿Qué es lo que debes hacer? Ah, te voy a conseguir ahorita 1800 monedas Este, para comprar una lámpara Para pasar en una parte que está oscura Eso O matar a ese jefe Y ver por dónde me deja avanzar O si me da algún poder chido ¡No! Y tú eres Eh, pues La esta Ah, ok En Hollow Knight Se supone que soy una especie Como de caballero Que está destinado A salvar el mundo O la oscuridad De un mundo ya destruido Consumido por los bichos Y las larvas Pero tengo que ir consiguiendo Las cosas a través del mundo Pero, pues No te dicen por dónde avanzar O sea, nada más ves caminos Que están apagados Es un metroidvania Ahí está Ahí está No quería matarlos así Pero bueno No Ahí está Amigo, está bueno Está chévere Este, bien Tratirido y exquiciante ¡Sí! ¡No! Joder Ok, 1200 Faltan 600 Au Ah ¡Vamos! ¡1200! ¡1200! ¡Joder! O sea, ya logro pegarle más ataques Pero no logro ser tan contundente O sea, la gran ventaja es que Pase lo que pase, no estoy perdiendo Porque realmente estoy haciéndole bastante pupita O sea, le estoy haciendo bastante daño ¡A chingado jefe! ¡Sí, ya sé! O sea, lo peor es que me he enfrentado a jefes Con patrones de ataques más difíciles, pero Como que todavía no me acostumbro a los patrones de ataques de este Ok, aunque sea que valga la pena Si ya me voy a meter de nuevo acá Pues mínimo que valga la pena ¿Acá hay enemigos? ¡Sí! Tengo que tener cuidado de no alejarme mucho Porque tampoco me quiero morir Porque si me muero voy a perder todas las monedas Y ahí sí me voy a molestar ¡Oh! ¡Hola! Eso quiere decir más monedas ¡Eso quiere decir más monedas! ¡Ay! ¡Qué cosa tan linda eso era! ¡Sí, ya sé! Son... Son una especie como de orujitas Que yo tengo que estar salvando Y cada vez que las salvo me dan, de hecho, dinero Que es justo lo que necesito No, dame Ok Ok, 50 no está mal Y vamos a ver que me va a dar el gocenito este ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! Canción de larvas ¿Qué es esto? Consigue alma al recibir daño ¿Consigue alma al recibir daño? ¿Cómo? Ah, necesitaría... Me gustaría tener más muescas Esta está cool Ah, esta está cool Pero lo del alma está chido igual ¡Uf! ¡70! Es que espinas está muy roto O sea, espinas ayuda muchísimo ¡80! ¡93! ¡83! Vamos a llegar a 100 Vamos a llegar a 100 Vamos a llegar hasta el número 100 Por favor ¡Joder! Joder Carga vida ahí está listo vámonos es que si estoy haciendo 100 por cada ocasión que entro cada vez que entre estaré más cerca o sea solo necesitaré 8 intentos más y si lo logro antes pues muchísimo mejor porque pues ya voy a tener el respaldo de ¿sabes? 1300 ah no vi que era el grande joder que rápido me mató que rápido me mató ahora sí puede ser que me hizo cagada rapidísimo un amor y se debe encontrar ay pues la regla la cuota para entrar allá son 100 monstruos es así en río ah ah oh ah Ok, vamos para acá Listo 39, 41 48, 52 55 Ah, perdón, vamos por acá de nuevo 65 68 76 Ah ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? 78 80 80 20 más 82 82 88 12 más 80 80 80 80 80 80 80 80 90 80 90 80 90 80 90 90 80 80 90 90 Todo extra es bueno Joder Listo Si hago este Ya solo voy a tener que hacer Dos viajes ¿Cuánto llevo? Mil cuatrocientos Cuatro viajes más ¿Cuánto llevo? Oh fuck Ah Joder Bueno cada vez más cerca Cada vez más cerca Y faltan de todos modos Si no cuatro viajes más Y podemos sentar a este jefe Después de tener la lámpara Si ni de pedo voy a arriesgarme Ahí con el otro cabrón Más pesado Después de esto O sea no ¿Qué hay aquí? No Ok Ok Pues por allá Pero es que si Creo que si hubiera hecho esto desde el principio Ya lo hubiera acabado Ya hubiera cumplido mi meta Que era alcanzar esa cantidad O sea porque todos los tirados Dice tinche la grana Pinche mosca de culera Vente Vente, 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 vente Pinchito, pinchito, pinchito Muere Veinte 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 ¿Qué hay acá arriba? Igual y si Igual y si que O sea la idea de todos modos sigue siendo la misma O sea es Au Acabar con 100 enemigos Oh Hasta acá cayó Sesenta ¡Hala madre! Sesenta y seis Sesenta y siete Sesenta y Sesenta y tres ¿Sabes? Tengo mucho antojo de comer de McDonald's No sé por qué 81 No no Ah Ok Ok ya con eso ¿Qué te gustaría comer de McDonald's? Tengo un tojo de una hamburguesa de pollo Son las que suelo comer más No sé por qué Pero tanto insecto me dio un tojo de McDonald's Por alguna extraña razón Listo Después de hacer un genocidio de insectos Vamos de nuevo Tengo un genocidio de Tengo un genocidio de Uff Eso puede haber estado peligroso Un insecto burger Yeah Hacemos Hacemos una carne güey Como de hamburguesas güey Ya sabes güey Pero en vez de hamburguesas güey Le ponemos bichos güey O sea Bien sabroso Te veo bien Más ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Buenas! 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 Noventa y cinco Más los que mate de camino para allá Listo Listo, cien Ahorita sí fue sin exacto Joder Doble joder 1650, 150 más y ya 0 ¡Ah! Ah, me confundí de botón ¡No! ¡Ah! ¡Cerca! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Estoy a nada! Tanto de matarlo como de conseguir la meta Ah, mira Aquí tengo los estos Reptacillo Tímido carrollero que se reza por las cavernas A ver, está aquí Madre cosa Tic-tic Cáscara guardiana Falso caballero Gema de la virgen Valdur Valdur anciano Repa musgos Muscoso Muscoso volatil Engulletontos Mosquito Durantá Oma Oma Ambolón Guardiana de cristal Cáscara minera Fragmentos De máscara Fragmentos de vasija Espíritu vengativo Salto desolador Gran corte Ok, no vamos mal ¡Vamos! Oof! 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 Me gustaría tener ese objeto Que me permite Au Jalear todas las gemas que encuentre Porque me ahorraría mucho tiempo 24 Vámonos por acá 2 47 42 Es que Ah Su puta madre Bien Bien Joder ¿Qué es lo que me va a floquer a que? Luego tengo que bajarme todo esto completo Para Puta madre Ok Son 73 O sea Realmente cada vez que entro por acá Silaginosa Silaginosa Falta Falta nada Falta nada Prácticamente Así que Es mi mente La que te gana con 100 Ah No 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 Una parsimonia musilaginosa. 95, faltan 5. Pero estaría faltando mi palabra si lo hago de esta forma. Listo, vamos. Ok. Vamos a ver. Miren, se dio 59. Me atoré. Miren. No, no, no ah ¡Oh, no! ¡Uf! ¡Es que no! Es que una vez que comes uno, te comes los dos. ¡Ah! Ok. ¿Qué dicen? ¿Un intento más o ahí la dejamos? O sea, porque ya técnicamente ahorita vamos a conseguir los 50. Otra, otra. Ok, un intento más. ¡No! ¡Fuck! Ok, la vamos a intentar hasta que... ¡Joder! ¡Puta madre! Eh, todavía no. Me quedé muy atorado con un jefe y ya después hasta apenas... Hasta apenas, este... ya lo pude acabar. Entonces... Me faltan dos capítulos más. Esta semana no sé si toca. No estoy seguro si esta semana toca a Evil Within. Creo que no. Creo que no. En dos viajes. ¡Dreamloss! ¿Cómo estás? Vamos a darle tres intentos. O sea, que junte los 1800. ¡No! ¡Fuck! 1691. 391 Ah, ok Último intento Wow, un like, un pelín Ok Esta es mía Ah Ah Sí Sí Oh, joder Aunque es un poco molesto que no me haya dado a mi madre Porque ahora me va a hacer tener que juntar nueve O sea, fideos con palta Fideos con ¿Por qué? O sea, para empezar aguacate, pero Este Pero, ¿por qué con palta? O sea, ¿por qué fideos con aguacate? Me estás jodiendo Falta uno Ya Ya Aguacate Hush Sí, déjame descansar aquí Y después nos vamos a ir pastilla arriba Gracias No sé Nunca lo he probado Se me hace curioso Sí, no tiene culo Chile campeón Eh, yo soy mexicano No sé qué Y no sé quién es Putas Es cuno Ah Ah Vámonos para acá Porque Por aquí subo Ese viejo ruidoso ¿A dónde lleva? Supongo la vieja mina Que excavaron la cima Está ahí arriba Ah, ¿es verdad que hay cristales allá donde pisas? Una vez una aldea nos trajo algunos de estos cristales a la aldea No entiendo bien por qué Pero les fascina tanto No puedes comerlo Solo sirven bien como almohada No creo que merezca la pena Tanto esfuerzo Ahora tú, dame la Lámpara Listo Pues vamos a Comprobar primero que nada Au Vamos a Vamos a Comprobar si Si sirve para lo que estoy pensando Porque donde no sea así Vamos a tener un grave problema Vámonos Si Au Ando como Ando muy como Pedro en su casa Pero Joder Ahí está Yo solamente tengo que bajar por aquí Luego por aquí Me voy por acá Out Listo Acierto Esta cosa Si sirve la lámpara Si Bien 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 Si es por acá Oh Cool Vamos a quedar aquí Bien 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 Bien